Para nosotros es una oportunidad estupenda de conocer a las nuevas generaciones y esos proyectos que ellos están con tanta ilusión desarrollando y podemos aportarle toda la experiencia que tenemos desde 1964 en asesorar a empresas, porque tenemos empresas de todo tipo, empresas pequeñas, pero también tenemos muchos emprendedores que están empezando con muchísima ilusión, que sabemos lo duro que es empezar y además podemos ayudarles en todas las áreas en las que una creación de un proyecto son necesarias para ellos.